¡Vadidia! 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 En algo muy plural y también parecido a lo de Famaillá, que ha profundizado en su discurso lo que es lo humanitario y lo social. Sí, escuchaba en el discurso cómo hablaba de cómo los municipios, especialmente, cómo hemos trabajado en el dragado de los ríos para evitar inundaciones y sobre todo lo social, lo humanitario, que de eso se trata, de estar a la par de la gente, de la comunidad. Veía los grandes ejemplos que dio nuestro gobernador, las personas presentes con los ejemplos del gobernador y tan humano como siempre con su corazón y al hablar sobre la gente. ¡Vice gobernador, el saludo para los famayenses! Bueno, la verdad que primero agradecerle el acompañamiento de todas las familias y compañeros de Famaillá que han querido estar aquí. La verdad que es una ciudad que queremos, apreciamos y respetamos mucho. Cada vez que vamos, la verdad que nos tratan de bien. Muchas gracias por estar todos acá. ¡Vadidia! 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 ¡Vadidia Contador Miguel Acevedo, Ministro del Interior, hoy una apertura exitosa de sesión Una apertura impresionante, un primero de marzo que se inicia un nuevo ciclo parlamentario coincidentemente con el nuevo ciclo lectivo, así que nos pone muy contentos porque es uno de los principales objetivos del gobernador, de que los chicos estén en la escuela y hoy felizmente, una vez más, por tercer año consecutivo y ya van cuantos, diría yo los chicos van a estar en la escuela y mensaje del gobernador alentador, con un Tucumán insertado en el mundo con más de mil millones de dólares que hemos superado la barrera de exportación con el trabajo que no ha disminuido, cuando en el resto del país nosotros tenemos que la tasa de desempleo está creciendo en Tucumán, no solo no ha crecido sino que nosotros hemos incrementado un poquito el empleo y eso gracias al esfuerzo de todos los tucumanos y lo que es muy importante sin endeudarnos, lo acaba de reconocer y manifestar el gobernador en su discurso Tucumán no ha tomado deuda externa de ninguna naturaleza, de ninguna característica así que todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo entre todos los tucumanos con el esfuerzo de todos los tucumanos ¡Va a ti! 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 ¡Va a ti ¡Gracias!